Buenas tardes, con puntualidad británica se presenta Wolfram Rozas, nuestro ponente tan esperado. Si no es importante, querría comentaros brevemente que este webinar se inscribe dentro de las actividades de la Escuela de Tecnología del Campus Corporativo del sector de Andalucía, promovido por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. Como sabéis, hemos iniciado las actividades recientemente y esperamos que organicemos sesiones de formación en distintos formatos que sean del agrado y del interés del sector TIC, porque como bien sabéis, estas actividades están diseñadas específicamente para el sector TIC. Hasta ahora la verdad es que hemos tenido muchísimo éxito en nuestras iniciativas. Quiero agradeceros, antes de seguir, la comprensión por los fallos informáticos que tuvimos el lunes pasado. Hemos recibido correos muy agradables y os doy una calurosa bienvenida a esta webinar. Antes de que Wolfram empiece a hablar, que supongo que ya estará preparado y mientras se siguen uniendo internautas, me gustaría explicar cómo vamos a realizar la transmisión de la sesión. El ponente, Wolfram Rozas, al que presentaré dentro de unos minutos, hablará durante unos 45 minutos acerca de Machine Learning. Las personas que asistís a la sesión podéis hacer las preguntas utilizando el chat. A la derecha de vuestra pantalla tenéis un botón púrpura con unas flechitas. Si le dais al botón os aparecerán varias opciones. Una de ellas es la del chat. Simplemente tenéis que escribir la pregunta que queráis hacer. Yo actuaré como moderadora. Me llamo Carmen Peláez. Y al final de la conferencia que nos dé Wolfram, leeremos las preguntas que vayáis ido haciendo en el orden en el que fueron formuladas. Los últimos 30 o 45 minutos se dedicarán a responder las dudas y las preguntas que vosotros vayáis haciendo. Wolfram, bienvenido. Gracias, Carmen. Muchas gracias a Sandetel por la confianza y la oportunidad. Vamos a tener una sesión, como decía Carmen, de 45 minutos. Voy a intentar ajustarme al máximo porque tiendo a dilatarme. Voy pasando yo los chats. Déjame que te presente primero, Wolfram. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos la suerte de contar con un magnífico profesional y excelente persona. He tenido la oportunidad de verificarlo estos días. Wolfram Rozas es responsable de desarrollo de negocio de Cognitive Solutions en IBM. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, con especialidad en Economía Cuantitativa y Métodos Econométricos. Ha dirigido los programas de Inteligencia de Negocio y los programas de Big Data y Analytics en la Escuela de Organización Industrial en los últimos 12 años. Es ponente habitual no solo en nuestra escuela, sino también en otras escuelas de negocios, universidades, en seminarios sobre Big Data y analítica en general. Es considerado un experto internacional en Big Data y Analytics, área en la que ha publicado diversos artículos. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la dirección de proyectos de inteligencia de negocio en los sectores financieros, telecomunicaciones, sector público, líneas aéreas, gran distribución, turismo y gran consumo. Actualmente es miembro del grupo industrial de Cognitive Solutions de IBM y está responsable de la industria Energy and Utilities. Bueno, Wolfram, voy a abrir el archivo con tu ponencia y si te parece, efectivamente vas pasando tú las páginas, que será más cómodo. Ya lo tienes. Estupendo. Pues vamos a ello. Bueno, la idea que tengo en este webinar es efectivamente lo que estamos viendo aquí. En este índice maestro es muy ambicioso y más en 45 minutos, pero pretendo, bueno, pues dar una cierta ilustración, ¿no? Primero vamos a entender que es el proceso del data mining y las diferencias que hay con el machine learning, con el deep learning y con los sistemas conectivos, cómo funciona el proceso. Algunos ejemplos de análisis. Vamos a entender cómo funciona el big data en todo esto, de la analítica, qué rol juega y luego, pues, cómo se procesa con ese instrumental machine learning y deep learning y algunos ejemplos de aplicación de casos de uso. Bueno, lo primero de todo, situar las capacidades de tipo analítico. Es decir, básicamente, como veremos en el transcurso de toda la presentación, pues, los datos no tienen un gran valor en sí mismos, no dicen nada. Necesitamos transformarlos realmente en información y esa transformación ocurre cuando somos capaces de agregar muchísimos datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una llamada telefónica en sí mismo, un registro de llamada, es nada más que un registro que dice número A, número B, duración, el rating, unos planes, no dice nada de mí, de Wolfram Rozas. Sin embargo, si fuera capaz de agregar, pues, digamos, un millón de esos registros de llamada en un lapso de tiempo, pues, podría derivar lo que llamamos un patrón. Y un patrón de consumo, ¿no? Imaginemos, en el eje de abcisas que estuvieran las horas del día con pequeñas muescas cada minuto, ¿no? Y en el eje de ordenadas, pues, el consumo, ¿no? La duración de esas llamadas, pues, nos saldría un dibujo, ¿no? Que veríamos que tendría un máximo, sería una curva, que tendría un máximo sobre las 11 de la mañana, luego caería, ¿no? Notablemente a la hora de la comida, últimamente una y media, una 45, y luego volvería a subir, ¿no? En una doble joroba más bajita sobre las 5 de la tarde, y luego volvería a caer. Bueno, pues, eso sería información, es decir, cómo la gente consume el teléfono. Entonces, eso ya tendría un cierto valor, pero aún tendría más valor si pudiéramos anticipar las necesidades de la gente, qué es lo que va a hacer la gente, porque esa anticipación, que es lo que nos da la predicción, pues, nos permitirá después influir. Por ejemplo, si sabemos que va a haber unos picos en unas determinadas horas y en un determinado tipo de llamadas, pues, obviamente, habría un precio o una disposición de la red diferente para ahorrar costes, en fin, podríamos hacer algún tipo de gestión. Y esta diapositiva, pues, dice, bueno, pues, hay unos datos que pueden ser estructurados, que es lo normal, la mayoría, o no estructurados, que empiezan a aparecer, es la gran innovación del Big Data. Dato estructurado es aquel que cabe en filas y columnas, como en un Excel, y aquel que no cabe en filas y columnas, pues, sería no estructurado, tales como, pues, el texto, las fotos, el audio. A partir de ahí, bueno, pues, tenemos que capturar, ingerir toda esa información y ponerlo en lo que llamamos una memoria. Una memoria es una gran base de datos, ahora los llamamos data lakes, lagos de datos, o dominios, o corpus, da igual la palabra. Lo importante es que es una memoria corporativa, lo que ha ocurrido últimamente en el pasado y que nos va a permitir desarrollar la inteligencia de negocio. La inteligencia de negocio no es otra cosa que una aplicación de preguntas o de modelos a esa tal memoria. Entonces, tenemos, por un lado, una descriptiva, que sería saber lo que está ocurriendo en un determinado momento, sería también una analítica predictiva la que nos permite inferir qué es lo que va a ocurrir, qué podría ocurrir, y una analítica, por último, prescriptiva, que sería aquella que nos dice cuáles serían las mejores acciones que debo de hacer yo con un cliente, por ejemplo, para optimizar su valor, para optimizar, de hecho, el valor de la cartera. Es decir, tres tipos de analítica. Descriptiva serían interrogaciones, sean a una base de datos o sean visuales, grandes visualizaciones actualmente, o cualquier tipo de metáfora que nos permita obtener esa información. Ya esa información es poner en contexto todos esos datos. Analítica predictiva sería realmente descubrir conocimiento, es decir, cuál es la probabilidad de que este cliente deje de ser cliente, cuál es la probabilidad de que este cliente adquiera un producto o responda afirmativamente a una campaña, o si esta transacción pueda ser o no fraudulenta, o cualquier tipo de cuestión de este tenor. No existe esa respuesta en la memoria, en la base de datos, por tanto, tenemos que construirla. ¿Y cómo lo hacemos? Con un modelo. Eso es lo que vamos a ver en el proceso del data mining. Tercer nivel de analítica sería la prescripción. La prescripción realmente es cuando un problema se vuelve económico y entonces necesitamos de una técnica que se llama optimización. Sería maximizar el valor de mi cartera de clientes, por ejemplo, sujeto a que tengo un presupuesto limitado comercial y también sujeto a minimizar el riesgo. Por ejemplo, minimizar el riesgo en el mundo del marketing sería fallar un número de veces en las campañas en las que seleccionamos clientes y les damos una acción comercial que tiene un coste. Por tanto, la sesión va a dirigirse fundamentalmente a la analítica predictiva. Bien, el data mining es realmente un proceso, de hecho, es un proceso de exploración, se le conoce así porque se pensaba desde el inicio en descubrir algún tipo de relación ocultas entre los datos que generase ese valor. Insisto, ese valor es el valor, como veremos, de la anticipación que nos permite influir en personas o en activos o en cualquier otro tipo de sistema. Entonces, el data mining como tal es un proceso que lo que va a hacer es enunciar, especificar, de hecho, un modelo, ¿de acuerdo? Y entonces ese modelo tendrá, digamos, imaginemos un modelo de tipo que llamamos supervisado, es decir, hay un objetivo de búsqueda, imaginemos que sería saber cuáles son las causas del abandono de una clientela, por ejemplo. Y entonces la variable Y, la variable dependiente, sería el abandono de los clientes, que es en sí mismo un problema a su definición porque habrá que decir que es abandono, ¿no? Abandono que es una caída brusca de las llamadas en una empresa de telecomunicación o del consumo de electricidad en una utility o del número de transferencias o movimientos en un banco, o qué es abandono, habrá que definirlo, pero al final habrá un criterio donde cada cliente tenga un valor cero o uno en cuanto a si abandonado o no abandonado. Por ejemplo, imaginemos en el caso del retail, supermercados, ¿no? Pues una caída brusca de un mes al siguiente del 80% del valor de compra podría considerarse como un abandonador. Ese cliente quedaría marcado con un uno. Todos los clientes tendrían, por tanto, un uno o un cero en esa variable. Y luego, ¿cuáles serían las variables explicativas de ese modelo? Bueno, pues serían todo lo que sabemos de los clientes. Sería el perfil, de hecho. Es decir, donde vive ese cliente, geocódigo, variables sociodemográficas, edad, renta, hijos, estudios, este tipo de variables. Más luego, pues variables de consumo de la industria que se trate, si fuera los supermercados, pues de cada una de las categorías, cuánto consume al mes, la frecuencia de visitas, cosas de satisfacción, de quejas, de reclamaciones, serían variables explicativas. A partir de ahí, habría un modelo que tendría que ajustar esa realidad y entonces diría, bueno, pues realmente de todas las variables que me has metido en el modelo, que has metido como 30, cinco de ellas realmente explican el abandono, recogen la respuesta, son capaces de atraparlo, ¿no? Y, además, tendrían influencias diferentes. La primera variable influiría un 40%, imaginemos la renta, la renta de edad es muy poderoso, o determinadas variables, en el caso de abandonos, por ejemplo, de insatisfacción de clientes. Y diríamos, bueno, estas son las causas. Por tanto, ahí decimos que el proceso describe, es decir, el abandono, perdón, quedaría descrito por esas tres variables explicativas y en esas proporciones. Si el modelo es preciso y estable, es decir, que se mantiene su, digamos, tasa de error ante distintos juegos de datos, ¿no? No es inestable, no es, decimos, sensible, ¿no? Es decir, le cambias el paquete de datos y la tasa de error, pues, cambia drásticamente. Entonces, el modelo, digamos, que es de fiar y lo podríamos utilizar para hacer pequeñas predicciones a corto plazo, a corto plazo normalmente. Entonces, este proceso de data mining es siempre un proceso que empieza, pues, definiendo un problema de negocio. Insisto, hay problemas en el lado de marketing, de la fidelización. Asistimos a la captación de nuevos clientes con modelos de data mining. También al desarrollo de esos clientes, de qué otro tipo de productos ofrecerlos. También a la retención, a la fidelización de clientes, incluso a la recuperación de clientes. Pero también a las máquinas, eficiencia operacional, modelos de mantenimiento predictivo, cuál es la probabilidad de fallo de este sistema subsistema en un determinado horizonte. O también modelos que tengan que ver con la seguridad, con los riesgos, con el fraude. Es esta transacción fraudulenta, existe una capacidad de riesgo, existe riesgo operacional, va a haber, por ejemplo, billetes en este cajero, voy a tener género para vender aquí, riesgo laboral, la persona está teniendo unos biométricos ahora mismo que inducen a pensar que puede haber un problema. Entonces, hay muchísimas aplicaciones, igual que digo en cuanto al tema de B-Data, hay realmente tres aplicaciones. Una sería ganar dinero, vamos a decir, es decir, la capacidad de mejorar el marketing. Otra sería en el ámbito, digamos, público, mejorar la utilidad social. Otra sería en el ámbito de la eficiencia operacional en el mundo de las máquinas, de la Internet of Things, pues mejorar esa eficiencia, la productividad y la longevidad, la vida útil de las máquinas y en riesgo, pues como digo, seguridad, riesgo, fraude, mejorar los niveles de cobertura, es decir, que se reduzca la pérdida de ingresos por estos motivos. Entonces, hay que definir un problema y definir un problema siempre lleva a definir una aproximación que es una especificación del modelo. Yo pienso que la compra de este producto tiene que ver con estas variables y enunciamos variables candidatas. A partir de ahí, como todo tipo de problema analítico, es necesario construir esa base de datos de análisis, esa memoria que decía anteriormente y luego, pues habrá que explorarla. El proceso de exploración es el proceso de la utilización de funciones de ajuste, funciones lineales, no lineales, pero que utilizan una serie de algoritmos, en el caso de Machine Learning, generalizadores de técnica de inteligencia artificial, que luego veremos, para obtener ciertas generalizaciones. En el caso que decía del abandono de clientes, que cada cliente tiene un 0, un 1, ¿no? Abandona sí, abandona no, ¿qué va a salir de ahí de ese ajuste? Pues un número entre 0 y 1. ¿Y qué número es ese? Ese número es la probabilidad de abandono, es decir, es un clasificador. Hay solamente dos clases, la clase 0, la clase 1 y lo que queremos es calcular cuál es la probabilidad de pertenencia del cliente a esa clase, a ser un abandonador o a no serlo. Entonces, explorar es eso, pero claro, los algoritmos lógicamente hay que validarlos y hay toda una validación. Una vez que el algoritmo es correcto, fehaciente, insisto, preciso, hay que manejar los niveles de precisión y luego de solidez, de robustez, haciendo distintos juegos de datos y ver qué se está comportando adecuadamente, entonces implantaríamos los resultados que sería cambiar el proceso de negocio, el proceso de marketing que se estaba utilizando, bueno, pues utilizaba, digamos, el público objetivo que le venía de una lista. Ahora hay que hacerlo que sea de tal manera que el output, la salida de este modelo predictivo genere ese fichero y se inyecte en el proceso de marketing, igual en cualquiera de los otros procesos que comenté anteriormente. Y lógicamente, como en cualquier aproximación de negocio, habrá una mejora continua que será que con el tiempo pues los modelos como veremos, lógicamente, mantenerlos, actualizarlos y algunas variables que funcionaran antes, pues ahora ya no lo hacen. En el siguiente chart lo que vemos es que un modelo históricamente lo hemos visto así, es decir, con una forma matemática, una respuesta que es esa variable dependiente, que depende de algunos factores controlados, son constantes o variables explicativas y lo que no podemos explicar pues ya sabemos que va a ser un error, ahí lo llamamos factores aleatorios, pero básicamente es un eufemismo para referirnos al error. Aunque estamos en los tiempos del Big Data y como veremos la volumetría que manejamos actualmente es francamente enorme, bueno, a la hora de entrenar y saber cómo dirigir un modelo de este tipo, inicialmente hay que construirlo y es costoso el entrenamiento de estas técnicas, imaginemos técnicas complejas como redes neuronales y va a tiempo. Entonces conviene hacer muestreos que es simplemente pues obtener un subconjunto de datos que sea eso sí representativo del universo para elaborar sobre las primeras aproximaciones e iremos procediendo lentamente y cada vez ampliando más tanto la funcionalidad de la algoritmia como el conjunto de datos como los niveles de severidad de validación como luego ilustraré. De hecho utilizamos particiones utilizamos particiones del juego de datos para evitar que el algoritmo pues digamos dada su complejidad se aprenda de memoria el juego de datos. Hay algoritmos tan complejos como la red neuronal que realmente es un algoritmo de un orden polinómico muy elevado. Pensemos el algoritmo de recta de regresión simplemente una recta una dimensión uno vamos a decir de complejidad o una curva dimensión dos una red neuronal como luego veremos pues es realmente un artificio matemático que va en una nube de datos a hacer que el algoritmo literalmente la recorra es por tanto de una dimensión de un orden polinómico elevado. Entonces estos algoritmos son tan complejos que tienden a memorizarse el conjunto de datos. Entonces sobre ese conjunto de entrenamiento digamos que serían perfectos pero cuando le ponemos otro conjunto de datos fracasarían notablemente. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos particiones al juego de datos en una primera partición y ahí pongo un número ilustrativo un 60% del conjunto de datos hacemos un entrenamiento. ¿Qué es un entrenamiento? Imaginemos esas variables explicativas que tienen unos coeficientes pensemos pensemos en un modelo estándar dice la compra del producto la variable dependiente es compra sí o no depende de esas variables que decía de tipo sociodemográfico de consumo pues cada una de ellas va a tener un coeficiente bien ese juego de entrenamiento serán los primeros datos con los que vamos a entrenar nuestro modelo y van a ser los primeros coeficientes utilizaremos un conjunto independiente de un tamaño 30% que llamamos juego de validación y obtendremos otro modelo si el modelo en cuanto a coeficientes y en cuanto a términos de error y otros parámetros difiere notablemente de un juego al otro significa que no es un modelo estable pero si fuera el caso en ese caso utilizaríamos un 10% del juego para hacer una tercera valoración llamamos predicción pero sería una tercera valoración una tercera comprobación y de hecho este tipo de digamos de técnica de validación se lleva al extremo luego lo veremos en lo que llamamos una validación cruzada donde rompemos el conjunto de datos en n trocitos n particiones haciendo por tanto n modelos n tasas de errores muy conservador pero computacionalmente muy intensivo muy caro pero también muy conservador lo que decía que es la exploración no es otra cosa que es la elaboración del modelo en sí es decir el entrenamiento y ver lo que nos dice el modelo pero anteriormente tenemos que entender los datos a alto nivel explorar significa ver cómo están los datos para ver si tienen mínimamente una estructura un conjunto de datos que no tiene estructura es decir que es totalmente aleatorio es imposible hacer ningún tipo de predicción sobre él no tiene ningún sentido de hecho necesitamos fuertemente una estructura para que un modelo pueda capturar el 80 el 90% de esa estructura que hay en los datos entonces ahí lo que estamos viendo en esas imágenes básicamente es que hay estructuras vemos ese ritmo lo vemos aquí hay un ritmo hay como una una cierta estacionalidad vamos a decir aquí en este mapa de calor pues hay una concentración aquí hay como una curva normal los valores tienden a concentrarse en el centro aquí podría haber digamos una intensidad en una cartografía de una variable los datos tienen que haber una estructura para que podamos primero entenderlos y lo que es normal es que hacemos una selección y a partir de ahí pues la la analizamos en más detalle con un modelo descriptivo aquí estamos viendo de hecho la descripción de los datos utilizamos este tipo de instrumental descriptivo que lo hemos estudiado todos es muy sencillo realmente de estadística descriptiva bueno pues para ver si los datos básicamente pues son normales aquí buscamos una normalidad en este histograma que he quedado pequeño al convertirlo en gráfico pero este histograma lo que dice es que esta curva es normal igual que lo es esta de aquí esta distribución aquí tendríamos datos continuos y aquí tendríamos datos discretos y contaríamos frecuencias pero básicamente lo que buscamos en estas tres representaciones es ver si los datos son normales es decir que la mayoría de los valores se concentran en el centro y que bien no hay una fuerte dispersión de los datos una fuerte varianza que nos diga que si tenemos los datos que no están concentrados y si tenemos los datos muy dispersos eso sin duda va a ser un problema para los algoritmos y los estimadores que se van a derivar de ellos serán seguramente malos estarán sobreestimados tenderán a hacer estimaciones muy grandes la buena noticia aquí es que gracias al teorema central del límite todas las distribuciones son normalizables de hecho con una estúpida transformación que es básicamente restar la media aritmética y dividir por la desviación típica conseguimos normalizar cualquier serie y bueno pues eso nos permitiría tener a priori según la teoría de regresión pues estimadores centrados y eficientes de mínima varíaca pero básicamente lo que buscamos aquí es describir esos datos comprenderlos siempre es buscar un centro en estadística nos quedamos con dos métricas uno buscar un centro y una dispersión primero porque si no no existe esto es intratable y segundo porque claro datos muy dispersos eran muy caros de actuar sobre ellos y comprender también la información con la que estamos trabajando el siguiente chart lo que nos está hablando es de algo muy serio que es cuánto tiempo dura un modelo y las diferencias entre los verbos especificar entrenar y digamos caducar entonces especificar es la es la parte más compleja realmente porque es cuando tenemos que enunciar un modelo y entonces aquí lo importante es seleccionar variables explicativas adecuadas y esas variables explicativas pues inicialmente no las conocemos entonces lo que hacemos es lógicamente con el mejor sentido de negocio ir a mayores y seleccionar variables que tengan que ver con el problema pero será el proceso de descarte estadístico y el propio ajuste del modelo el que irá diciendo estas variables son o no significativas y al final de vamos yo me acuerdo un problema en supermercados que empezamos con trescientas y pico variables porque básicamente a nivel de familias o categorías de producto un supermercado pues tiene cientos incluso podría tener miles de familias bueno pues vimos que al final nos quedamos con treinta nada más eran significativas unas treinta pero es que dentro de esas treinta había cinco que recogían prácticamente el setenta setenta y dos por ciento de la explicación de todos los modelos especificar es por tanto declarar ahora entrenar cada día habrá un paquete de datos nuevos y digo cada día porque ahora ya esto era así ahora ya no es cada día ya estamos entrenando en tiempo real y vamos cambiando el paquete de datos a medida se van produciendo y se van obteniendo esos coeficientes entrenar es por tanto volver a obtener los coeficientes de ese modelo estas betas que estamos viendo aquí en cada paquete de datos entrarían nuevos datos y se iría calibrando de nuevo pero las variables no cambian las explicaciones serían siendo las mismas simplemente que digamos pensemos que el modelo sintonizaría con esa realidad que es la nube de puntos y ajustaría esa curva cambiando su pendiente y la pendiente ya no sería solamente digamos una beta sería una una curva normal sino que sería multidimensional habría muchas coeficientes muchas dimensiones luego la verdad es que los modelos pues tienen una vida por ejemplo los modelos de scoring que llamamos es decir de puntuación de que el cliente compre un producto por ejemplo pues suelen tener una caducidad trimestral cuatrimestral a lo máximo entonces bueno voy a quitar el vídeo porque parece que hay algún problema aquí digo que la caducidad lo que hace es decir que cuando el modelo empieza a tener error empieza a dejar de ser estable bueno ha llegado el momento de criticarlo es decir ya no es válido variables que fueron correctas en un momento del tiempo dejan de serlo y viceversa es decir nuevas variables podrían tener valor y por tanto habrá que volver a investigar qué otras variables qué otros datos podrían jugar en el modelo y por tanto debemos de respecificar es volver a trabajar este modelo en esta en esta diapositiva lo que estamos viendo es que hay dos grandes el título que debe decir aquí son errores en la modelización en la especificación realmente y hay dos tipos de errores uno es omisión de variables relevantes variables muy importantes que no las hemos especificado que no las hemos puesto en el modelo entonces todo lo que no seamos capaces de explicar automáticamente va a ir a la parte no explicada al error y claro aquí vemos el error lo que estamos graficando en el tiempo es la variable del error de acuerdo es decir lo que dice el modelo digamos restándolo al valor de la variable dependiente la estimación del modelo restándolo al valor original de esa variable y entonces ese es el error del modelo y si lo graficáramos y viéramos que tenemos esta serie que vemos claramente que tiene una estructura eso es prueba inequívoca de que una variable explicativa relevante nos la hemos dejado fuera no nos dice cuál es pero nos dice que hay una variable relevante fuera y eso evidentemente pues producirá un gran error el modelo nunca será bueno en el caso de que incluyamos variables irrelevantes imaginemos variables que están altamente correladas entre ellas es decir yo calculo por ejemplo el consumo en función del precio y pongo consumo y precio simultáneamente como variables explicativas cuando esto ocurre se produce un problema estadístico llamado multicolinealidad y que básicamente lo que supone es que los estimadores los coeficientes del modelo estarán como hinchados y será las estimaciones serán muy erróneas estarán muy hinchadas vamos a decir sea un modelo claramente ineficiente bueno también a la hora de crear un modelo hay que hacer lo que llamamos la modificación la transformación he hablado antes de lo que es la normalización realmente que es realmente pues como meter en una escala 0-1 menos 1-1 todos los valores o estandarizar lo que es esa transformación que dije anteriormente de restar la media y dividir por la desviación típica esto pues nos dará lo que llamamos los Z-scores que no es otra cosa que digamos una estandarización de cualquier valor a la media en unidades de desviación típica tiene la buena propiedad que si cogemos dos desviaciones típicas sobre la media estamos atrapando el 95% de la distribución si cogemos el intervalo menos dos desviaciones típicas más dos desviaciones típicas sobre la media ese intervalo es el 95% de la distribución y más del 99% si cogemos tres desviaciones típicas por tanto las colas que nos quedan izquierda y derecha son valores anormales y definir la normalidad es muy interesante porque eso puede ser fraude eso puede ser rotura o que una máquina está a punto de romper eso puede ser un cliente excepcionalmente potente o muchas cosas interesantes en el mundo de los negocios aquí lo que quiero decir básicamente es que hay que cocinar los datos normalmente hay que transformarlos hay que disponerlos y realmente el proceso del data mining como proceso casi de cocina vamos a decir necesita dos tercios de tiempo para esta labor de crear los datos tener la base de datos correctamente formada para luego un tercio del tiempo invertirlo en la derivación del modelo su comprobación su validación y la extracción de resultados de hecho la validación es muy importante aquí vemos cómo medir la efectividad de un modelo en este caso estamos viendo un clasificador que es mucho más sencillo que un modelo de estimación hay básicamente tres tipos de problemas que dirige la estadística y que luego retoma el data mining el primero es las funciones de densidad que lo llamaremos clustering en el mundo del data mining que es las grandes concentraciones es decir es muy caro dirigirse a 100 millones de clientes pero si creo 10 perfiles nítidamente definidos es mucho más barato y mucho más efectivo lo mismo podríamos decir con un parque de máquinas el segundo problema es este que estamos viendo el clasificador que tiene que decidir si eres cero o eres uno en este caso si eres un cuadradito azul o eres un triángulo verde en ese caso es una clase la que queremos estimar la probabilidad de un elemento su pertenencia esa clase o no y la estimación es también un problema de la estadística que aplica a variables de tipo continuo aquí vemos que la clasificación son dos valores es la variable dependiente esa y sería el cliente compra o no compra que valores toma 2 0 1 es una variable de tipo discreto y el modelo que subyace de ahí es una clasificación si la variable fuera continua por ejemplo mi consumo de electricidad en los próximos dos meses ¿de acuerdo? eso es un flujo el modelo que saldría de ahí tendría un entrenamiento con una variable dependiente que es una variable continua que ya no son dos variables sino que por ejemplo se moverían en la recta real vamos a decir infinitos valores y por tanto el estimador el modelo de estimación es mucho más complejo que un clasificador en este caso para ilustrar este clasificador lo que nos está diciendo imaginemos es que en esa nube naranja todos los elementos que hay son rectángulos azules bien pues estamos viendo que el modelo se está equivocando en tres triángulos verdes luego comete un error de tres dividido por el total de elementos que son diez entonces son tres décimos de error esa es su correcta clasificación la que ha hecho ahí entonces bueno ahí tenemos que mirar la efectividad de cómo clasifica un modelo y de hecho vamos a llevarlo un poco más lejos lo que hacemos es esta matriz de confusión pensemos seguimos pensando en un clasificador cero uno el valor real es cero uno significa que el dato de entrenamiento pensemos que estamos validando sobre datos conocidos de acuerdo entonces la predicción va a ser lo que saca mi modelo si está cerca del cero o está cerca del uno y lo comparo con el valor real esto sería el y estimador de mi modelo el y estimador la previsión de mi modelo ya el modelo entrenado y esto sería el dato de entrenamiento el dato origen entonces bueno aquí estamos viendo que el modelo dice que el cliente pensemos en el modelo de abandonos de clientes el modelo aquí dice que el cliente no va a abandonar o que sí va a abandonar y aquí el dato real era el cliente no abandonó o el cliente sí abandonó entonces claro cuando el modelo predice que no va a abandonar el cliente y era que no correcto a cierto lo llamamos verdaderos negativos si el modelo predice que el cliente va a abandonar y si abandona lo llamamos verdaderos positivos también correcto pero se producen dos tipos de errores cuando el modelo predice que el cliente no va a abandonar pero finalmente se abandona en este caso se produce un falso negativo o que el modelo predice que el cliente va a abandonar y realmente no abandonaba en cuyo caso se produce un falso positivo aquí el ejemplo ilustrativo es una alarma de incendios cuando la alarma de incendios dice que no va a haber fuego cero y si lo había resultado es se quema la tienda el falso negativo es terrible esto lo llamamos un error de tipo 1 y este error es terrible en este caso porque se pierde toda la tienda aquí sería el modelo predice que si va a haber fuego y no lo había en cuyo caso se produce un error de tipo 2 que en este caso sería que como ha predicho que va a haber fuego se dispara la alarma viene la policía los bomberos hay que pagar una multa innecesaria puesto que no había fuego pero si comparo la multa con la tienda este error es mucho menos dañino que este otro de hecho la suma de estos dos errores es el error total del modelo y están ligados por esta expresión y lo que viene a decir esta expresión es puedes reducir uno a consecuencia de que aumenta el otro y que es lo que hacemos nosotros imponemos lo que llamamos una matriz de pagos y eso que significa significa que cuando el modelo lo hace bien le premiamos y cuando lo hace mal le castigamos es más si el error es muy dañino le castigamos más duro que cuando no es tan dañino ¿para qué? para que bajen las clasificaciones que sean muy dañinas a consecuencia de las que no lo son tanto reduciríamos digamos la probabilidad de clientes que se nos van ¿de acuerdo? aquí fijémonos el algoritmo predice que no se va a ir con lo cual estos clientes no vamos a hacer nada con ellos y se van a ir y eso para una empresa es un drama puesto que se van a llevar todo su ciclo de vida todo su valor del ciclo de vida life and failure es decir todo lo que potencialmente íbamos a ganar con ellos se va a perder porque nos abandonan aquí por lo contrario como dice el algoritmo que si van a abandonar y no abandonaban los vamos a incluir en una campaña de retención les vamos a dar un regalo ese regalo era innecesario pero si comparamos esa distinción con la pérdida de un cliente este error es mucho más gravoso entonces la matriz de pagos que se va a imponer aquí cuando se pierde el cliente es todo su valor del ciclo de vida que será un valor alto imaginemos por ejemplo en una compañía de comunicaciones con un valor de buen cliente de 70 euros mensuales multipliquemos por una vida media de 3 años bueno pues podríamos poner un valor hay modelos que calculan ese valor ¿de acuerdo? y se pondría aquí sería un número de euros muchísimo mayor que las acciones comerciales espurias que se van a perder entonces ¿qué ocurriría? al reentrenar el modelo con esta matriz habrá menos clasificaciones de estas dañinas a consecuencia de que aumentarán los regalos que se dan a gente que no se los merecía aquí estamos viendo que la validación la llevamos como decía anteriormente al extremo es decir esto sería una validación de n particiones una validación cruzada dice el título y lo que dice es que el conjunto de datos se puede dividir en n particiones y de cada una vamos a derivar un modelo y por tanto una tasa de error así que luego se conseguirá una media ponderada de todos esos errores se crearían de un conjunto de datos muchos modelos muchas tasas de errores es muy conservador es realmente una validación muy poderosa pero computacionalmente como decía también muy intensa finalmente lo que necesitamos es saber cuánto hemos ganado de información con el modelo y lo que se gana de información con el modelo es lo que llamamos el lift el lift es lo que aumenta mi conocimiento por el uso del modelo aquí lo que vemos es este cuadro de ganancia de información que compara esta bisectriz que sería el modelo aleatorio donde vemos que en abscisas tenemos el 100% de mis clientes y en ordenadas tenemos por ejemplo imaginemos el 100% de los abandonadores imaginemos que tengo mil clientes aquí hay mil clientes en este 100% y imaginemos que hay un 20% de abandonos en ese caso tendremos 200 abandonadores en este punto de aquí lo que viene a decir esta bisectriz es que la pendiente que es uno no tiene ganancia alguna es decir si yo disparo la acción comercial de retención de clientes al 100% de mis clientes pues evidentemente voy a alcanzar al 100% de los abandonadores pero eso es una locura y de la misma manera pues en una digamos ley de los grandes números 50% 50% 30% es una idealización no hay nada que me haga pensar que sea mejor que eso ahora si yo ordeno a los clientes por la propensión a abandonar que me da el modelo esa Y estimadora aquí pondríamos por ejemplo a los del 99% de probabilidad de abandonar aquí a los del 95% 90% 85% y así sucesivamente se nos construirían curvas de este tipo este tipo de curvas nos dice que cogiendo por ejemplo aquí en esta cota al 20% de clientes alcanzaríamos al 40% de los abandonadores el LEAF es decir el ascenso de mi información la ganancia de información está entre el mundo aleatorio 20 a 20 al 20 a 40 en este punto la pendiente tiene un valor 2 el 2x he ganado el doble de información utilizando el modelo pero este tipo de instrumental no sería suficiente para convencer a un director financiero tendríamos que utilizar una curva de retorno de la inversión donde de la misma manera ordenamos a los clientes como digo aquí estaría al 100% de los clientes los ordenaríamos por aleatoriamente sería este modelo el modelo rojo siempre entra en pérdidas es decir tiene tan malas clasificaciones que digamos que diría una mayoría de las veces serían penaltis y castigos vamos a decir de malas clasificaciones y muy pocos premios y casi estaría siempre entrando en pérdidas de hecho nuestro modelo que ordenaría los clientes por propensión al abandono pues empezaría muy bien potente porque claro como tienes los de más alta propensión de abandonar al principio pues la mayoría serían claramente premios 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 hasta llegar a un máximo pero a partir de ahí empezarían a descontarse ya los castigos incluso llegaría un momento que sería ya cero y llegaría un décil en el que el modelo también entraría en pérdidas pero habría un punto en el que sería máximo y ese punto sería equivalente a un porcentaje de la base de clientes este es de 13,5% de la base de clientes sería nuestro público objetivo óptimo para esa campaña aquel donde se maximizaría el retorno de la inversión de hecho hay una metodología que a todos aquellos que estén interesados les ruego les recomiendo que que se la descarguen es gratuita está en internet ha sido creada por este grupo el cross industry standard process for data mining es un grupo que se ha creado donde aquí estamos viendo la metodología que he intentado explicar ya con subtareas existe un pdf que os podéis descargar y esta herramienta pues nos permite realmente pues seguir toda la metodología en detalle de la construcción de un modelo predictivo machine learning es técnicas de entrenamiento sobre datos estructurados y son modelos que fundamentalmente digo dan respuesta a esos tres problemas de la estadística tenemos por ejemplo en la estadística clásica sería realmente la regresión ¿de acuerdo? que es un modelo muy adecuado para datos estructurados tanto sea para construir un clasificador como un estimador construyen como vemos una curva que digamos sea la que más se acerca a esa nube de puntos y hay procedimientos para construir esa curva como los mínimos cuadrados ordinarios los mínimos cuadrados generalizados que lo que hacen es que digamos que la suma de los errores de todos los puntos a la curva sea el mínimo posible es una optimización y bueno pues hace falta tener conocimientos de estadística hay otros algoritmos más complejos como estas redes neuronales que es un artificio matemático muy complicado de explicar de hecho no es explicable es una caja negra pero es muy preciso se utilizan como variables de entrada las variables explicativas se llaman neuronas de entrada se combinan entre ellas en esta capa oculta puede haber una o muchas y es como una especie de media ponderada de unos pesos que arbitrariamente se eligen al inicio esta combinación luego se transfiere a la respuesta con una función normalmente una función compleja que da valores entre 0 y 1 y se produce un error y este error se retropropaga otra vez al principio de la red neuronal y se hace muchísimas veces muchas iteraciones hasta que literalmente el artificio matemático repliega la nube de puntos otro procedimiento también no lineal es este algoritmo de machine learning que son los árboles de decisión que son justo lo contrario que una red neuronal son explicables son fáciles de comprender porque van creando reglas y son también muy precisos son realmente un algoritmo muy amigable otro tipo de algoritmo en este caso de tipo no supervisado es decir decimos algoritmos de machine learning no supervisados cuando no existe un objetivo no existe esa variable dependiente ni el concepto de error realmente entonces es el algoritmo el que debe buscar las relaciones que hay entre los datos en este caso estas reglas de asociación son simplemente entender por ejemplo las contras de la gente y mirar los productos que hay en los carritos para trazar realmente probabilidades condicionales cuál es la probabilidad de que lleve cervezas dado que lleva pañales un clásico de IBM de hace un montón de años bueno pues es simplemente ir contando carritos que llevan las dos categorías y trazar esa confianza esa probabilidad y al final pues nos dan una foto de lo que ha comprado la gente y son muy útiles para definir un patrón de compra cuando la industria es que puedes comprar muchos productos en un carrito en una sola transacción pues evidentemente podemos hablar de reglas de asociación cuando la industria es como la banca o seguros como estáis viendo aquí hay que dinamizar el problema porque la gente compra esos productos en el tiempo entonces aquí la pregunta sería cuál es la probabilidad de que dado que ha comprado el seguro del coche compre el seguro de vida en este tiempo dos meses pues hay también una probabilidad nos dan una foto o en este caso el patrón secuencial un vídeo de lo que ha ocurrido no es cuestionable es simplemente un hecho de hecho los modelos como estamos viendo se utilizan en marketing en todo el ciclo de relación con el cliente hay modelos de todo tipo para describir cuáles son los clientes que yo debo de captar con listas de presuntos de prospectos lo que hacemos es hacerlos parecidos a los clientes que conozco a sus segmentos y darles lo mismo que le estamos dando esto realmente es la filosofía de los sistemas de recomendación por ejemplo los que nos están recomendando contenidos programas películas utilizan esta aproximación modelos de abandono se ha hablado suficientemente sobre ellos modelos de desarrollo serían de venta cruzada justamente los modelos de afinidad que vimos antes de cesta de la compra a ver cuáles productos se dan conjuntamente si vemos que la probabilidad de que llevando un producto lleves otro es muy elevada pues evidentemente si un cliente tiene A y dado que existe una correlación entre A y B muy poderosa le ofreceríamos B entonces así se van construyendo carteras así se van haciendo esas cabeceras de góndola en los supermercados y construyendo realmente pues incluso hasta la convergencia en telecomunicaciones ¿no? es decir ver la secuencia de evolución de un cliente aquí vemos los modelos de clustering que dan respuesta a la tarea estadística que son las funciones de densidad y donde lo que buscamos pues son realmente tribus de clientes en este caso clientes homogéneos que quedan descritos por varias características es digamos la base de la segmentación estratégica como el departamento de marketing construye esos perfiles luego después de cada uno de ellos lo normal es sacar un patrón de compra ver lo que consumen ver la probabilidad de abandonos y ver un montón de posibilidades o sea los modelos suelen construirse siempre sobre una segmentación y a partir de ahí pues vamos creando más modelos este sería un modelo de abandonos como veis dinámico es decir cada periodo entran y salen clientes y por tanto pues la probabilidad de abandono de una persona puede alterarse entonces de un modelo por ejemplo en el problema de abandonos de la fidelización de clientes sacamos tres resultados el primero es cuáles son las causas del abandono cuáles son esas variables explicativas relevantes el segundo es lo que llamamos el score cuál es la probabilidad de este cliente de abandonar pero el tercero quizás el más relevante de todos es cuál es la senda del abandono qué es lo que va haciendo un cliente justo antes de abandonar para detenerlo a tiempo y eso es el santo grial que buscan las compañías de marketing igualmente los departamentos de marketing perdón igualmente el modelo de lifetime value es decir no solamente conocer el net present value la rentabilidad de un cliente hoy en día sino la potencial y bueno esto es un problema en sí mismo complicado pero nos llevaría que si sé el potencial de un cliente que es básicamente calcular la probabilidad de que un cliente se quede como está o mejore o empeore y verlo en el tiempo realmente hay un aparato matemático aquí que es la cadena de Markov pero básicamente es proyectar el presente conocido que sería este valor actual de la rentabilidad a un horizonte temporal controlado para ver ese potencial y si yo sé que un cliente tiene un alto valor hoy y un alto potencial estaría aquí es magnífico es una estrella pero fijémonos en los extremos un cliente donde tiene un alto valor hoy y un bajo valor mañana un bajo valor potencial ¿qué cliente es este? este cliente es un cliente exigente es un cliente muy valioso pero al mínimo error se va de lo contrario tenemos un cliente con un valor bajo hoy y valor potencial alto ¿qué significa? es un cliente a desarrollar es un cliente con futuro aquí lo interesante en este tipo de juegos es saber en quién invertir en qué cliente invertir y bueno pues es realmente toda una decisión y aquí estamos viendo pues lo que llamamos un tablón de scoring ¿no? donde cada cliente esto es una gran matriz lo llamamos tablón y esta tabla que tendría toda la información de los clientes cada fila sería un cliente y en cada y las columnas ¿cuáles serían? pues primero toda la información que conocemos de los clientes esas variables sociodemográficas de consumo todos los datos que tenemos de ellos pero luego el resultado de todos nuestros algoritmos estarían aquí la propensión de compra de todos los productos riesgos de abandono el riesgo si me devuelve el crédito valor potencial etcétera etcétera realmente es una consecuencia la transformación digital de la sociedad no es otra cosa es decir la sociedad que utiliza tantos instrumentos teléfonos móviles cada vez más dispositivos más sensores totalmente interconectados tiempo real internet inteligente en el sentido de que queremos comparar bueno estas tres IES generan una gran cantidad de información como todos sabemos y para nosotros en IBM donde trabajo pues realmente el concepto de vitreita es esta capa azul es decir intentar procesar más de una tera realmente ya estamos en la PETA la PETA que es cuando las compañías se plantean monetizar información porque tienen tantos datos ya que pueden empezar a considerar venderlos y monetizar perdón procesar toda esta información por debajo de un segundo ese desafío que nosotros conocemos por vitreita procesar toda esta información en menos de un segundo el tiempo real no existe lo que existe son las latencias el tiempo esperado de decisión o de respuesta de un sistema entonces cuando hablamos de procesar toda esa información y obtener una conclusión una decisión una orientación realmente lo que buscamos en toma de decisiones estratégicas siempre es un orden de preglación este va primero este va detrás este es más importante que este otro etcétera menos de un segundo eso es un desafío tecnológico de primer orden que llamamos el mundo del bit data y todos yo creo que conocemos ya estas cuatro uves efectivamente se produce muchísima información hay que reaccionar por debajo del subsecond y yo creo que la gran aportación del bit data es la variedad los datos no estructurados ser capaces de hacer algo con ellos y se omite normalmente la veracidad pero como digo yo tanto personas como máquinas mienten las personas pues evidentemente porque intentan ser más de lo que son o no porque quieren proyectarse de una manera diferente a la realidad y las máquinas pues porque son perturbadas no olvidemos que las estadísticas inventó para decir si había o no errores de medida y las máquinas por ejemplo los sensores que se ponen en los contenedores de basura para decir que están llenos y por tanto optimizar las rutas de recogida cosa que ya se está haciendo por cierto pues claro si están cerca de inhibidores o de túneles pues se producen lo que se llaman agujeros y las señales pueden estar deformadas o no haber señal entonces bueno hay que tener en cuenta el dato si eso no correcto porque toda la toma de decisiones va a salir sobre eso y aquí lo que estamos viendo es una arquitectura de Big Data compleja donde tenemos todas las fuentes de datos que van a alimentar a nuestro sistema decisional este sistema decisional tiene por un lado datos como estamos viendo aquí estas cuatro grandes conjuntos de procesamiento y de almacenamiento es lo que conocemos como Data Lake el lago de datos donde tenemos el Data Warehouse de toda la vida con información estructurada relacional también ahora aparece una zona de analítica en tiempo real tenemos software que es capaz de procesar hasta tres teras en un segundo y monitorizar un montón de procesos y parte de esa información solemos persistirla la almacenamos en disco alguna parte que tenga valor la mayoría se suele tirar y luego hay otra parte que llamamos zona de aterrizaje exploración y archivado que es donde residimos persistimos los datos no estructurados persistir es un anglicismo disculpadme qué significa almacenar en disco en soporte físico entonces lo que quiero decir con esta zona de aquí son los datos no estructurados aquí es el mundo de Hadoop que lo que va a hacer es almacenar como decía vídeo audio texto etcétera unas formas unas formas de utilizar lo que ocurre normalmente es que el lago de datos puede ser desastroso pensemos solamente que siete sistemas vuelcan un indicador el mismo indicador a esta memoria ocurrirá un problema terrible que se llama la polisemia es decir hay siete versiones de un indicador con siete distintas interpretaciones esto lógicamente enloquecerá a los analistas los datos como decía no tienen ningún valor lo que hace que tengan valor es procesarlos el procesamiento es lo que llamamos el business analytics el business analytics es procesar los datos los datos son la gasolina el procesar los datos es el coche y si tengo gasolina y no tengo coche no voy a ningún lado si tengo un coche sin gasolina tampoco pero si pongo gasolina en un coche produzco valor que es ir a algún lado que es mover estas aplicaciones y aquí lo que estamos viendo pues son los distintos elementos de tipo analítico que he ido comentando anteriormente el que está ocurriendo es descubrir básicamente lo que estamos viendo aquí son buscadores semánticos que bucean en la información no estructurada por ejemplo en documentos aquí el por qué ocurrió son informes o son análisis de todo tipo normalmente visual de las proyecciones ¿no? del pasado de ver series aquí ¿qué podría ocurrir? los modelos predictivos que hemos comentado anteriormente y qué acción tomar serían ya sistemas de optimización es decir qué debo de hacer cuándo y quién para mejorar el valor de toda mi cartera de clientes por ejemplo sería un modelo de prescripción y en el medio pues la nueva técnica de sistemas cognitivos que explico a continuación esto sería toda una arquitectura de business analytics que lógicamente pues recibiría en una cierta infraestructura tecnológica y la diferencia que hay entre machine learning y deep learning es interesante porque el machine learning como hemos visto son algoritmos de generalización que los tenemos de digamos de una dimensión baja como sería una regresión o una dimensión más complicada como sería un árbol de decisión que es un algoritmo no lineal que hace básicamente cuadraditos parcelitas ¿no? esas reglas son parcelitas o las redes neuronales que son algoritmos muy complejos bueno pues dentro de estos algoritmos muy complejos aquí estamos viendo cómo procede la inteligencia artificial empezamos con inteligencia artificial que hemos llamado knowledge base es decir una base de conocimiento así es como se empezó a entrenar la inteligencia artificial con reglas el problema es que si te enseñan a hablar con gramáticas al final nunca hablas bien y eso es lo que hizo que se detuviera la inteligencia artificial después se procedió con lo que hemos estado comentando con machine learning con algoritmos de generalización que nos iban diciendo digamos patrones de comportamiento que no es otra cosa que una generalización un modelo que tiene un error no es otra cosa que una generalización intenta sintonizar la realidad ¿vale? como sintonizamos la radio pues es lo que intenta hacer un modelo pero obviamente tienen un error y fracasan cuando se habla de datos no estructurados datos en un volumen gigantesco entonces lo siguiente fue el representation learning que sería como una especie de ir catalogando digamos fotos en distintas familias categorías estos son fotos de la familia estos son fotos de coches esto no sé qué y como digamos orientando el algoritmo ¿no? pero es realmente con el deep learning cuando realmente fijaros que estamos procediendo como un subconjunto de un subconjunto es una matrizca rusa ¿no? una muñeca rusa y de hecho los algoritmos de deep learning son redes neuronales específicas son redes neuronales convolucionales un algoritmo más complicado que lo que hace es trabajar con datos no estructurados la diferencia entre machine learning y deep learning es la siguiente el machine learning es lo que las máquinas hacen mejor que los humanos es decir cuando las máquinas son capaces de generalizar mejor que los humanos ejemplo hemos visto antes ese tablón que decíamos imaginemos 100 millones de clientes e imaginemos 160 columnas 160 atributos que definen al cliente que un humano tenga que obtener una generalización con esa matriz es claramente inhumano no podría hacerlo en un tiempo lógico con lo cual aquí una máquina evidentemente supera al humano sin embargo el deep learning es lo que los humanos hacen mejor que las máquinas a la hora de generalizar y es lo siguiente si yo os digo a vosotros mira esto es una foto con cinco animales por favor señala el mono vosotros no tardaríais nada en señalarlo sin embargo una máquina le cuesta muchísimo tiene que descomponer y a eso lo llamamos niveles de abstracción esa imagen y la tiene que cuartear casi en zonas de píxeles y cada zona de esas sería lo que llamamos ahora una unidad una neurona de esa red neuronal que tendría decenas de miles de neuronas y para que os sacáis una idea la máquina lo que tiene que hacer en cada uno de esos trocitos de la foto imaginamos una foto y ahora imaginamos que la cuarteamos en 20.000 trocitos pues la máquina lo que tiene que hacer es decir si hay luz o no hay luz en cada trocito si hay una raya o no hay una raya en cada trocito si hay un color o no hay color si hay textura no hay textura y cada uno de esos atributos niveles de abstracción serían capas intermedias de la red neuronal que tiene que hacer ese entrenamiento por eso se llama profundo porque necesita la máquina muchos niveles de abstracción muchos niveles de capas intermedias para entender la fotografía y por eso cuanto más capas intermedias tiene una red neuronal más profunda es por eso se llama aprendizaje profundo y claro es un algoritmo muy complejo que va a sobreaprender va a aprenderse de memoria el conjunto de datos y por eso suelen fracasar entonces entrenarlas es complicado y se necesita realmente muchísima información muchísimas fotos quisiera hablar y ya concluyo disculparme que me extendió un poco con algunos casos de uso de aplicación lógicamente esto es lo que llamamos en IBM también en Microsoft por cierto sistemas cognitivos es la cuando utilizamos reglas lo que llamamos antes el knowledge base el conocimiento de base es realmente reglas más algoritmos de machine learning más algoritmos de deep learning esas tres cosas entonces eso lo llamamos en IBM un sistema cognitivo y eso es Watson la máquina que es capaz de colegir en texto y tomar una decisión y ganar un programa de televisión por ejemplo y cuando hablamos con texto es mucho más complicado que lo que hizo Deep Blue ganando al ajedrez a Kasparov porque a pesar de que el problema del ajedrez cada jugada la siguiente posibilidad tiene 16 millones de combinaciones y bueno pues sale de ahí un árbol de decisión gigantesco enorme pero finito y eso para una máquina rastreable el problema es cuando hablamos de lenguaje el lenguaje tiene segundos sentidos tiene ironías muy complicado como estamos enseñando a hablar a las máquinas por el ejemplo por el ejemplo traducciones simultáneas en muchos idiomas y entonces los giros el uso las excepciones gramaticales así es como estamos empezando a enseñar a una máquina aquí estamos viendo una aplicación magnífica que es el Cognitive Contact Center ahora se están empezando a proliferar los asistentes virtuales los chatbots aquí lo que estás viendo es que está entrando una conversación de una persona por diferentes canales pensemos podría ser un canal electrónico escribir en un chat pero también ya tenemos emuladores de voz que van a entrar por aquí por voz y de hecho va a haber la llamada entrará al pupitre unificado que tiene un agente de un contact center y bueno pues si es una entrada de una voz a la máquina le llegará convertido por un speech to text que lo convertirá en texto de aquí se va a interfasear y va a entrar dentro del motor cognitivo ¿qué es un motor cognitivo? un motor cognitivo es la manera en la que aprovechamos las técnicas de deep learning de tratamiento de datos no estructurados para con lo que llamamos intenciones y entidades entidades serían por ejemplo nombres de personas o empresas e intenciones lo que quiere hacer desarrollamos una comunicación realmente toda esta conversación grabamos lo que llamamos las comunicaciones las transcripciones en un bote que luego posteriormente por cierto podemos analizar para mejorar el call center los agentes etcétera pero el motor cognitivo es comprender lo que está diciendo y escoger la mejor de las respuestas y aquí hay mensajes de cola larga cola corta si es cola corta es algo fácil que rápidamente sacaría el mensaje y le va a responder o cola larga que tiene que hacer una elaboración y a veces pues no lo puede hacer tiene que recurrir a un humano entonces bueno que estamos haciendo con esto pues básicamente ahorrar costes estamos asistiendo a los clientes ya la agencia tributaria dispone de una aplicación en fin ya los conocéis Siri Cortana todos estos asistentes y dicen que en 5 años las apps de los móviles se verán sustituidas por estos chatbots que van a facilitar la interacción con los clientes aquí tenemos redes de clientes os vamos a enviar las diapositivas bien formateadas os pido disculpas se han desvirtuado los títulos con la conversión no os preocupéis estas redes de clientes esto es una base de datos de grafo nodo que representa las relaciones que hay entre los clientes curiosamente las bases de datos relacionales son horribles para representar relaciones y sin embargo los grafos en cambio que lo que hacen es poner verbos digamos entre dos clientes pues son magníficas esto es un ejemplo real de como un banco ve como se producen las transacciones hay transacciones de tipo AB como las transferencias en banca o las llamadas en telecomunicaciones donde se ve la frecuencia de esas transacciones el tipo de relación que tienen y claro pues aquí este empresario lo que quería saber era a qué no clientes podía dirigirse a través de sus sí clientes mejorando digamos las condiciones de sus clientes si había una fuerte transaccionalidad entre dos clientes A y B y A era suyo pues le diría oye te mejoro la línea de crédito si le dices a Beto amigo que venga conmigo por ejemplo el marketing contextual es una mejora por el Big Data que ya sabe dónde estamos dónde estamos geoposicionados y llueve nuestro estado de ánimo mil cosas incluso eventos como ese que estoy enfrente de una tienda o que acabo de hacer una transacción o comprar o que tengo problemas en el manejo en la internet todo esto produce eventos en tiempo real y bueno se van a seleccionar los mensajes de acuerdo con ese perfil enriquecedor para mejorar el diálogo se intenta mejorar el diálogo para mejorar la fidelización este era un ejemplo de una compañía de telecomunicaciones este es otro esto es Vodafone en el Mobile World Congress hace tres años aquí lo que estamos viendo es que las teléfonos móviles emiten cada minuto pues longitud latitud y las telcos pueden geoposicionar a los clientes incluso saber si entran en lo que llamamos un fence una valla que sería digamos la superficie de impacto de una antena y esas células pues podrían demarcar pues una unidad superficial como un centro comercial y se sabe si la gente entra ahí claro esa información es ilegal venderla pero lo que es legal es saber que ahora en este sector casi todos los clientes son de tipo azul porque yo estoy coloreando a los clientes por unas variables sociodemográficas que si dispongo y entonces es un target anónimo y entonces si son azules pues puedo cambiar la mensajería de la tienda los productos a ofrecer y una serie de medidas se están tomando consecuencia también pasa en los seguros estáis viendo aquí la telemetría una industria que se altera por la telemetría sin duda internet of things lo va a cambiar todo se produce una cantidad de datos enorme por los exores no solamente de los coches de las casas de todas las máquinas de plantas enteras esta industria se está alterando entonces aquí pues el precio de las pólizas dependerá de cómo conduce el cliente y hay aplicaciones de todo tipo en todo tipo de sector al respecto de hecho en el sector público las ciudades inteligentes yo creo que son de lo más potente que hay y están llenas de servicios a los ciudadanos que son mejorables Madrid por ejemplo es un proyecto donde IDM pues ha cambiado realmente la filosofía que antes había de coche inteligente digamos de temas de contaminación temas de digamos de ruidos de tráfico ahora se ha dirigido a temas más básicos como este agua luz recogida de basuras que realmente es lo que mueve a los ciudadanos pues tener unos gobernantes locales y entonces bueno pues ahí lo que están es obviamente pues encendiendo las luces cuando hay que hacerlo no regar cuando llueve la recogida de basuras mejorando en fin es todo un tema muy de ingeniería de toda la vida sensores por todas partes recogiendo información en lapsos de tiempo muy corto construyendo ese patrón que decía antes y a partir de ahí pues mover digamos las flotas de los camiones que recogen basuras por ejemplo que es un clásico o otro tipo de servicios en el caso de la industria de las utilities de las compañías eléctricas pues están graficando esta información antes hablaba de ese patrón de comportamiento en las telecos este sería el patrón de comportamiento en digamos en consumo eléctrico aquí vemos las curvas de carga lo llamamos entonces bueno pues estamos viendo cómo consume una persona entonces pues se pueden tomar decisiones incluso se pueden ver este tipo de curva que significa que todos los fines de semana aquí la granularidad del dato que es tiempo es semanal y estamos viendo pues que tiene este ritmo semanal que significa esto pues que tiene una segunda vivienda bueno pues ya le están ofreciendo este paquete de seguridad incluso pues puedes contar las dos cuentas y ofrecer un mejor precio que este tipo de análisis agricultura de precisión es magnífico el cambio o sea la agricultura que siempre se ha percibido como retrasada es probablemente uno de los sectores más adelantados tecnológicamente hoy en día disponen de sensores en tierra agrosensores aquí estamos viendo incluso con tecnología agent que significa que el sensor es autogestionado con un runtime que si es capaz de controlar las variables paramétricas pues se autogestionan no necesita apelar a una madre que le diga lo que tiene que hacer se toman informaciones ahora de drones antes se compraban a satélites ahora con drones y entonces claro esto lo cambia todo porque antes los ingenieros agrónomos iban a hacer un estudio y tomaban digamos tres puntos de una finca descomunal y ahí hacían un estudio y volvían a repetirlo en tres meses ahora con un drone te vuelas toda una finca en un mes dos, tres veces lo que sea más luego datos del tiempo mucho más precisos IBM compró una empresa de datos meteorológicos precisamente porque en el bit de ita ganarán los que más datos tengan y los que más jugo mejores modelos tengan de aprovechamiento toda esta información se meterá en un silo y a partir de ahí pues se construirán modelos como estáis viendo de este tipo aquí estáis viendo como una finca pues se cuartea como se pixelaba antes esa foto pues esta finca pues se va a pixelar y se obtiene de ella un modelo de vigor por ejemplo de planta que dice aquí tienes que regar aquí tienes que fertilizar aquí nada está muy bien entonces las decisiones son como muchos más óptimas y de hecho pues podrían hacer modelos analíticos de este tipo entonces pues lo que se pretende es consumir menos fue los tractores las semillas elegir las más adecuadas pero incluso ya problemas de optimización potentes de bueno cuando tengo que recoger la cosecha teniendo en cuenta que va a haber un pedrizo dentro de dos semanas el precio del digamos del producto ahora mismo es este en el mercado en fin miles de variables y cada vez se irá ajustando más y más las variables los inputs se reducirán los inputs y se mejorará el resultado bueno esto Carmen era lo que quería decir me he cedido un poco estoy abierto ahora a preguntas me quedo lo que haga falta pues muchas gracias Wolfram ha sido fantástica la exposición yo he disfrutado de escucharte y la verdad es que he aprendido supongo que todos los demás también si queréis tenéis el chat para preguntar nos quedan diez minutos de de webinar Wolfram la primera pregunta que hace Ramiro a Dubiri ¿cuáles son las expectativas de aplicación del Machine Learning en educación concretamente en el aprendizaje adaptativo y procesos de evaluación? bueno pues en el mundo educativo es una pregunta muy buena porque bueno ha habido yo conozco dos aplicaciones muy interesantes una es la de dropout de hecho hicimos hasta modelos modelos de fracaso escolar en el que bueno veíamos no solamente a ver no solamente variables explicativas del alumno digamos estáticas de estas características del alumno le va a conducir al fracaso escolar sino que intentamos dinamizar el problema es decir el rendimiento del alumno las actividades del alumno qué consecuencias de lo que estaba haciendo le iba a llevar esto y ya hay modelos de dropout bastante potentes esta es una aplicación otra también muy interesante que por cierto lo están utilizando las compañías editoras de libros de texto como Magro Hill que lo conozco pues son lo que llaman itinerarios pedagógicos es decir al final el aprendizaje depende de las personas de hecho ahora los profesores nos piden bueno que no solamente facilitemos contenidos sino que realmente seamos tutores que estimulemos en fin que vayamos canalizando pero los nuevos libros pues ya son libros electrónicos pero no porque estén en un soporte electrónico no 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 es más que eso es decir en función de cómo el alumno se le van haciendo test se le van haciendo cuestiones y tal se le va planteando caminos pedagógicos diferentes y ese aprendizaje adaptativo va evolucionando de esta manera y yo creo que esta sería la respuesta más completa gracias Wolfram Jorge Tarrés nos pregunta hola quisiera preguntar en relación al data y a este tipo de análisis que aplicaciones reales pueden tener acceso a las empresas pequeñas por ejemplo tienda a pie de calle cómo puede aprovecharse de estos modelos contando con datos públicos o en su caso comprando datos bueno pues el tema de las pymes es la gran pregunta y hay solamente yo desde hace mucho tiempo lo vi claro que la única manera es indicarse me explico a ver esta tecnología no es cara el open source está al alcance de los estudiantes todos pueden tener distribuciones open source Hadoop es open source casi todos los modelos casi todo lo que he enseñado tecnológicamente es open source y no es no es en absoluto caro otra cosa es que haya tecnología como los appliance es decir realmente unidades de procesamiento de datos masivos estructurados por cierto que son muy caras o otro tipo de tecnología pero para empezar a trabajar realmente no es una tecnología muy cara pero aunque lo fuera yo creo que lo importante es que los datos de las pymes son insuficientes entonces lo que tienen que hacer es crear un ramo ese ramo digamos unir los datos y subirlos a un lago que idealmente estaría en la nube y contratar una empresa que les fomentara servicios por ejemplo localizar información en los textos en los documentos la mayoría de las pymes tienen la documentación en papel apenas existen vehículos electrónicos por tanto habría que digitalizar esa información y sindicarla ponerla a servicio de los demás para que luego una empresa tercera con ciertos servicios de localización de información o acceso a alternativas de cómo están haciendo el servicio les ayudasen yo conozco un caso que además me parece muy bonito que es el barrio de las letras de Madrid en el barrio de las letras de Madrid iba a ser literalmente aplastado por las grandes superficies las tiendas tan bonitas que hay ahí y locales bueno pues se protegieron de una manera como la que estoy diciendo uniendo sus datos para que se crearan lo que ellos llamaron itinerarios de compra o itinerarios de recomendación entonces las tiendas se ponían de acuerdo y cuando un cliente llegaba a una de las tiendas intentaban mandarlo a la siguiente por alguna serie de características que sacaban de su edad de no sé qué y entonces bueno le hacían algún tipo de bajada de precio en la siguiente tienda y iban canalizando la iban canalizando la digamos el itinerario pero en fin las empresas pymes seguramente utilizarán datos abiertos datos de otras grandes empresas que empezarán a monetizar y me figuro que la idea aquí es intentar ponerse de acuerdo para crear ecosistemas ¿no? que les permita vencer esa digamos capacidad de despliegue que tienen las grandes en horario en musculatura de organización Gracias Wolfram Jorge comenta que le parece difícil pero que es una buena idea sindicar por ramos actividades y que si hay alguna empresa que esté creando estos sindicatos me he saltado otra pregunta pero cerramos esta línea de charla y ya te lanzo la siguiente que han escrito Bueno esta de la gran empresa ¿hay alguna gran empresa que esté creando estos sindicatos? No, no o sea son pequeñas empresas o sea yo conozco la experiencia de esto del barrio de las letras y luego bueno pues hay empresas que se están especializando en construir esos lagos de datos sindicados significa que todas las empresas ponen los datos al servicio de las otras firmando acuerdos y que se alojan en el cloud para ser perforados por una empresa tercera que es la que tiene la tecnología de exploración vamos a decir y poner el output al servicio de esas empresas que acceden con un modelo de suscripción y bueno hubo una empresa de servicios que es Avertec que hizo esa aproximación gracias Wolfram nos pregunta otra persona el señor Martínez existe o señora existen fuentes de datos abiertos accesibles en España pensando sobre todo en la diapositiva de agricultura de precisión sí muchísimos hay muchísimos de hecho Carmen te voy a mandar un chart con muchos ejemplos para que se lo haga llegar pero tenemos el servicio de cartografía el servicio nacional cartográfico es excelente pero a ver el gobierno el CSIC órganos de investigación órganos este de tipo gubernamental local de la comunidad autónoma europea hay muchísimos hay muchísimos de información de todo tipo entonces sí, sí muchísimos muchas gracias la última pregunta si el dato es el combustible de estos sistemas ¿qué sentido tiene una ley como la ley de protección de datos? ¿no significa esto un freno para resolver ciertos problemas? bueno ahora más que la LOPD diríamos el reglamento de protección de datos de la unión europea al GDPR que va un paso más allá de la LOPD que por cierto acaba de ser revisada y aprobada en consejo de ministros pero sí, correcto nos tenemos que proteger es decir lo que nos dice la ley es que básicamente no pueden utilizar los datos sin nuestro consentimiento explícito y unívoco y bueno esto aguas abajo para las empresas supone cumplir dos cosas uno el tema de seguridad de los datos es decir porque a ver el derecho que prevalece según la Unión Europea es el de libre circulación de los datos y por eso este reglamento de la Unión Europea que ya está en vigor y que las multas que son por cierto el 4% de la facturación global de estas empresas entrará en vigor en mayo del año que viene bueno lo que hacen es exigir a las empresas el cumplimiento de una serie de cosas que básicamente es mis datos tienen que estar asegurados tienen que estar encriptados tienen que estar enmascarados me tienes que avisar de si hay violaciones de brechas de seguridad en 72 horas tienes que tener mi consentimiento tienes que tener toda mi formación que este debes de respetar mis derechos ARCOP de accesibilidad rectificación cancelación oposición portabilidad bueno pues esto evidentemente a las empresas les está suponiendo son nuestros clientes venía de una reunión antes de la clase precisamente con una firma de abogados porque nuestros clientes evidentemente tienen que llevarlo a cabo y antes de mayo para que no les penalicen y esto evidentemente pues les supone una serie de proyectos como digo de seguridad de la información ¿vale? y por otro lado de trazabilidad de la información consentimiento pero que redundará en bueno en nuestra libertad vamos a decir gracias Wolfram JM pregunta si es un freno o no es un freno si lo es quiero decir a ver estuve hace poco en una en una discusión en la que uno de los intervinientes seguramente un abogado decía esto nos frena frente a Asia Estados Unidos y evidentemente y decía que seremos menos competitivos si evidentemente pero también digamos tendremos nuestros derechos mejor protegidos si efectivamente sería un freno y ya la última pregunta que hace María ¿cuáles son las expectativas de aplicación de Machine Learning sobre valoraciones dentro del sector financiero por ejemplo de valoración de startups o cryptocurrencies criptomonedas ¿hay alguna fuente donde podría recurrir para estudiar algún modelo existente o parecido de analítica valoración? Uy es una pregunta poderosísima esta bueno pues la verdad es que ahora todo el tema de de valoración de startups y bueno yo creo que en general de inversiones complejas ¿no? bueno pues puede verse mejorada por lógicamente toda la información que se dispone de todo tipo de fuentes como Reuters Bloomberg todo este tipo de información que son de analistas que van por RSS y todo este tipo de información son los analistas de la banca de inversión sobre todo y digamos compañías de valoración de riesgos en España por ejemplo yo conozco Iberinform del grupo crédito y caución que hace este tipo de cuestiones la criptomodera yo lo que le recomendaría es que investigara sobre todo con blockchain todo lo que tiene que ver alrededor de esto y el blockchain es una es digamos una forma de hacer las transacciones actual que es básicamente una base de datos donde muchos intervinientes de una transacción van a escribir y por cierto un problema con la GDPR que decía antes porque no se puede borrar aunque sí se puede desconectar y al final queda identificado y creo que bueno pues evidentemente la aplicación de datos de machine learning sobre todo de modelos de valoración como se ha hecho toda la vida modelos de riesgo se verá mejorada pues lógicamente con opiniones valoraciones análisis criptomoneda no es otra cosa que otra inversión que otra moneda pues Wolfram muchísimas gracias ha sido muy interesante y un placer a todos os digo que grabaremos vamos ha sido grabada la webinar como os dije al principio con lo cual estará a vuestra disposición nos mandaremos el enlace os va a llegar un correo electrónico para solicitaros por favor que hagáis una valoración de la webinar para nosotros es muy muy importante de verdad que nos aportéis vuestras sugerencias de mejora va a ser complicado hoy mejorar a Wolfram y vuestra opinión acerca de lo que ha sido la webinar bueno pues mañana tenemos otra edición muchísimas gracias por haber asistido y Wolfram ha sido fantástico de verdad yo he disfrutado muchas gracias gracias